Y ahora es... Mariana, yo te quiero Te quiero, te adoro, eres mi dulce amor Mariana, yo te adoro Te quiero, te adoro, eres mi adoración Tu dulce cariño me tiene ya confundido Pues todo mi amor lo tiene tu corazón Tus lindos ojos azules son como el cielo Tan bellos siempre los llevo en mi corazón Mariana, yo te quiero Te quiero, te adoro, eres mi dulce amor Mariana, yo te adoro Te quiero, te adoro, eres mi dulce amor Y a todos sus sentimientos no los comprendo Tú dices quererme y luego dices que no No importa lo que me digas, yo te comprendo Yo sé que estás confundida, lo sé mi amor La elegancia de la cumbia Puro sabor Y el saludo es para Mariana Revilla Estamos cumbiando el mundo Mariana, yo te quiero, te adoro, eres mi dulce amor Mariana, yo te adoro Te quiero, te adoro, eres mi dulce amor Y a todos sus sentimientos no los comprendo Tú dices quererme y luego dices que no No importa lo que me digas, yo te comprendo Yo sé que estás confundida, lo sé mi amor Y a todos sus sentimientos no los comprendo Revilla Records, la marca de los éxitos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos cumbiando el mundo